Cumbia Latina Cénate en tus caritas Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios, que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Pídele a Dios, que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle la venida, insulta del amor Pídele a un novio De una misa regala al Señor Pídele a un novio Pídele a un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele a un novio A San Antonio Ponlo de cabeza Pídele a un novio Si la casa está solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena Ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios, que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Pídele a Dios, que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponlo a la venida, al chico del amor Pídele a un novio Pídele a un novio En una misa regala al Señor Pídele a un novio Deja de llorar, no pierda la paciencia Pídele a un novio Pídele a un novio A San Antonio ponlo de cabeza Pídele a un novio Pídele a un novio Hay hombre Y otra vez Rico Con la venida, al santo del amor Pídele a un novio Pídele a un novio En una misa regala al Señor Pídele a un novio Pídele a un novio No pierda la paciencia Pídele a un novio Pídele a un novio Pídele a un novio A San Antonio ponlo de cabeza Pídele a un novio Pídele a un novio Pídele a un novio Se le ven los ojos Pídele a un novio 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 Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo. Con cuanta tristeza, un camino por la vida. Se le ven los ojos, ella está llorando, ella está llorando. Se le ven la cara, la tristeza enorme que le está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa. Ahora, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel del cielo. Cumbia Latina, Cumbia Latina. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sienta, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sepa, pa' que no sepa. Lo que llorar, un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa lo que llorar. De las cosas del amor, yo siempre viví penando, porque tengo un corazón, que es de carne y va sangrando. Lo digo, por eso, la herida que duele tanto, por eso mi corazón, no soporta más que brancón. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sufra, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, 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 pa' que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Pa' que no sepa, pa' que no sepa, pa' que no sepa, pa' que no sepa lo que llorar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, 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 pa' que no sepa. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, pa' que no sepa, pa' que no sepa, pa' que no sepa. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar. Un corazón de madera, yo me voy a fabricar, pa' que no sepa, 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 pa' que no se Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.